Soy Marcos Nahuel y te traigo los números de la suerte para este miércoles 17 de agosto del 2022. El favorito del día, 04. Toma nota o guarda este video para que no se te pierda. Otros numeritos de dos cifras con buenas vibras, 31, 40 y 22. De tres cifras te dejo, 661, 283 y 157. Y de cuatro cifras, toma nota, 27, 13 y 19, 12. No te preocupes, te dejo los números por escrito al final del video para que puedas tomar nota. Hay dos colores del éxito, dos colores que van a potenciar tu buena suerte este miércoles, dorado y marrón. Y hay dos horas del día ideales para realizar tus apuestas, a las 10 de la noche o a las 13 horas, a las 1 de la tarde. Les deseo a todos mucha suerte y muchos éxitos. Decretalo y creelo. Este miércoles voy a jugar, voy a apostar, voy a ganar. El dinero, la abundancia y la prosperidad a mi vida van a llegar. Creelo y el universo te lo va a otorgar. ¡Gracias! 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 Gracias.